Música Quería empezar básicamente con esta frase que escribe Jorge Luis Borges en un cuento que se llama Ulrica y que creo que de alguna manera encierra muchos de los temores que tenemos los colombianos, indudablemente ser colombiano es un acto de fe, si se entiende que muchas veces dudamos de ser colombiano, o sea no es fácil ser colombiano y lo que sorprende es que Jorge solamente estuvo una vez en Bogotá y que sorprende más todavía que lo consideremos ciego, que tenga la capacidad de ver justamente en el alma de las personas y yo básicamente lo que quería compartir con ustedes es como parte de ese desasosiego que a veces se siente de ser colombiano, de no ser capaz de cambiar la realidad que vivimos, de sentirse incapaz de poderlo hacer, de pensar que a veces nuestro destino es inexorable y que no lo podemos transformar y que yo como arquitecto, pues como lo mencionaba él, he trabajado mucho tiempo en temas vinculados con la historia y con el patrimonio y sin duda pasar frente a un edificio y ver que se cae sin poder hacer absolutamente nada es un sentimiento doloroso, adicionalmente ver que muchos colombianos por diferentes razones han tenido que desplazarse de sus sitios de origen básicamente para tener que vivir a la margen de nuestras ciudades es también doloroso y lo que es más doloroso también es cuando le dicen a uno no, pero lo que pasa es que hubo tiempos mejores y a ti no te tocó un periodo mejor y bueno, les puedo decir que he virado con juicio la historia de Colombia y tuvimos guerra en 1810, en 1819, en 1840, en 1861, en 1876, en 1885 terminamos el siglo XX, empezamos el siglo XX con la guerra de los mil días luego vino la violencia y digamos que quizás es la misma manera en que nos enseñan la historia es decir, hay ahora una serie de televisión sobre Pablo Escobar y quizás como que nos encantara como hablar solamente de los hechos violentos y por qué no hacer una historia sobre Alejandro López o por qué no hacer una historia, pienso como arquitecto, como sobre Rogelio Salmona o sobre muchas personas que han transformado su realidad a partir de su trabajo yo tuve la suerte de conocer un proyecto que se llama Escuela Taller que se origina en España en la década de los años 80 que básicamente lo que hace es que toma edificios que se están cayendo a pedazos y pone dentro jóvenes entre 18 y 25 años y les enseña básicamente a restaurar ese edificio bajo un lema que es aprender haciendo así que toda la parte práctica se relaciona directamente con la parte teórica y todo se hace básicamente con las manos una de las satisfacciones importantes es que me nombraran director de esa Escuela Taller en Bogotá yo me demoré básicamente 10 años esperando a que me nombraran director y era como lo único que aspiraba a hacer en mi vida y era como poder de alguna forma ayudar a si fuera mínimamente a cambiar insisto, esa realidad que a veces es tan devastadora y a veces sentimos que no estamos en capacidad de transformar efectivamente nosotros empezamos buscando jóvenes entre 18 y 25 años que estuvieran en capacidad y que quisieran aprender un oficio porque lo que se busca es que esos oficios, insisto, ayuden a recuperar las tradiciones de muchas ciudades y de nuestro patrimonio y empezamos a mirar donde vivían esos jóvenes y muchos de ellos viven básicamente a una hora o dos horas del lugar donde tenemos nuestra sede así que el tema del patrimonio también empezó a dejarse un poco de lado si bien es importante para empezar a pensar que estos muchachos que se forman en la escuela pueden llegar a también actuar a su vez como actores de cambio y como personas que sean capaces de transformar su entorno y particularmente sus viviendas viviendas que como pueden ver tienen muchas carencias, tienen muchas falencias y el primer ejercicio lo hicimos en esta casa que se llama Venados es una casa del siglo XIX que tiene un pequeño friso con venados creo yo que son los únicos venados que quedan hoy en día en la sabana de Bogotá y entramos básicamente con el equipo de construcción que tiene hombres y mujeres eso ha sido difícil digamos para los constructores que son grandes y de bigotes y que piensan que las mujeres no pueden servir en aspectos de construcción y todo el trabajo se ha hecho directamente en ese edificio que termina convertido en una gran escuela por supuesto también entran los carpinteros que no solamente participan en la restauración física de las ventanas sino que también tienen la posibilidad de expresarse con objetos en madera que procuramos que tengan un diseño para que cada uno de ellos sienta que está haciendo un aporte también y la cocina la cocina es decir en la escuela cada quien hace algo por todos los demás así que es clave tener un taller de cocina que le cocine justamente a todos los alumnos porque no se cobra absolutamente nada por estar en la escuela obviamente hay hombres cocineros también y se da también un curso de panadería el énfasis de nuestra cocina es en temas vinculados con la gastronomía tradicional colombiana ahora como alguien lo decía antes uno no puede querer algo que no le enseñan a querer o sea que no le enseñan de dónde viene o por qué entonces tomamos la decisión de formar guías turísticos también que hacen recorridos a todos los demás estudiantes por el centro de Bogotá les permiten valorar esa historia construida que está materializada en nuestro centro y que por supuesto también se benefician del hecho de estar en el centro de la ciudad y que muchos profesores les dan clases de historia o de diferentes materias porque tampoco necesitamos aportes económicos sino que nos disfrutamos mucho el tiempo que comparten con nosotros profesores o personas que tienen un conocimiento tenemos un taller también de papel es un taller que ha sido bastante debatido porque me preguntan bueno pero esta gente que aprende papel ¿en dónde consigue empleo? la verdad es que no consigue empleo haciendo papel pero para hacer papel hay que coger un palo de naranjo y pegarle horas a la fibra de FIQ normalmente para sacar la pulpa y yo les aseguro que es un ejercicio que exorciza todo tipo de malos pensamientos desarrolla la paciencia y les sirve sin duda para conseguir algún tipo de trabajo diferente esa ya es la casa venados después de ese proceso de restauración del cual nos sentimos claro profundamente orgullosos porque cada uno de los estudiantes y cada uno de nosotros dejó ahí pues como parte de su experiencia vital ahí ven digamos como cada uno de los problemas se convierte también en un taller es decir esto permitió que diéramos un taller de yeso y hasta aquí viene digamos el modelo español ahora tan pronto empezamos la escuela nos dijeron pero ustedes tienen que ser sostenibles porque el gobierno español esta escuela la financia parcialmente la agencia española de cooperación internacional el ministerio de cultura y el SENA y la agencia española que fue quien digamos dio el impulso inicial al proyecto nos dijo pero ustedes tienen que ser capaces de que el gobierno colombiano aporte el dinero que nosotros dejamos de aportar nosotros como colombianos no es que dudemos de nuestro gobierno ni mucho menos pero dijimos bueno vamos a hacerlo también por nuestra cuenta y vamos a ver que tan lejos llegamos entonces hubo alguien que me dijo sabes que el consejo es que tienes que ir a tocar las puertas del sector privado ya bueno listo buena idea entonces yo iba a las empresas y me decían la fundación la empresa no sé no voy a decir nombres creo que no puedo decir pero entonces uno por cada empresa que encontraba tenía una fundación que hacía exactamente lo mismo que hacíamos nosotros entonces decía ah pero es que nuestra responsabilidad social la canalizamos a través de nuestra fundación entonces a nosotros no nos quedó más remedio que crear una empresa que de alguna forma nos patrocinará a nosotros porque no había otra posibilidad y nos inventamos esta empresa que se llama el taller que se beneficia por supuesto de todos los egresados que tenemos del taller de construcción de carpintería de cocina y básicamente ofrece también servicio de diseño cada vez que en la ciudad o en otra parte del país se requiera un trabajo de diseño pues nosotros cobramos por ese servicio también hemos creado otras escuelas esta es la escuela taller en Barichara que nosotros ayudamos básicamente a poner en marcha trabajamos en la restauración de este edificio que es una historia muy bonita porque se había caído un muro en vías tenía en cada uno se habían caído pedazos de muro y en cada uno de esos huecos había un perro y un vigilante les quedaba más fácil eso que taparlo nos pueden contratar a nosotros finalmente nos contrataron la restauración de todo el edificio tenemos un taller de mantenimiento de muebles muchos de los restaurantes que emplean a nuestros egresados requieren de ese servicio y nosotros ya cobramos por ese servicio y también desde el taller de diseño pues hemos hecho todo tipo de experimentos de objetos y de cosas que nos permiten pues innovar digamos dentro de nuestras posibilidades pues con elementos de diseño tradicional en temas de cocina abrimos una panadería en donde también recuperamos recetas tradicionales pues de la panadería bogotana que tuvimos el placer de que lo inaugurara Hillary Clinton que pasaba por ahí entonces logramos que entrara y le comprara el café a Bill ahora soñamos con que vamos a tener también un restaurante en que justamente también los estudiantes y los egresados tienen la posibilidad de hacer su práctica laboral y desde la guianza turística ofrecemos también el servicio de capacitar taxistas de capacitar personas con discapacidades de capacitar policías el ejército o sea creemos que esas son las personas que primero reciben a cualquier turista que llega a una ciudad y por supuesto es importante aquí los vemos conociendo ese centro histórico muchos taxistas padecen profundamente el centro histórico y no lo conocen entonces los invitamos a que lo recorran los invitamos a que conozcan su historia asimismo eso no se ve muy bien pero con el papel no nos hemos rendido entonces nos inventamos una máquina para producir papel que ya se inventó la humanidad en el siglo XVIII pero que nos permite ya producir papel en serie eso es un papel que se produce a partir de fibras naturales como el fique como el clavel como el pasto todo aquello que se pueda botar pues sacamos papel de todo esto y ya lo estamos comercializando pues para venderlo en diferentes sitios adicionalmente la empresa se creció necesitaba una sede buscamos edificios abandonados en Bogotá que hay miles y como ya nos conocían en la estación de la sabana nos dieron este que tiene como 2000 metros ya empezamos a restaurarlo también ahí ahí pensamos abrir cursos libres para personas que quieran aprender carpintería o construcción así que tienen que pagar eso sí pues porque digamos que esta es la parte productiva de la empresa y donde van a funcionar también pues algunos talleres ya para la producción masiva de objetos asimismo desde allí que es un sector muy deteriorado de Bogotá que se llama Los Mártires pues estamos soñando ya con un espacio para la creatividad con un espacio donde artistas pintores cocineros puedan interactuar con nuestros artesanos y empecemos a romper esas barreras que nos hemos inventado entre técnicos y profesionales ya estamos soñando sobre cómo puede ser ese sitio y adicionalmente también y esto creo que es lo más importante pues estamos soñando también que el patrimonio que se hace con las comunidades que se hace con las manos que se hace recuperando tradiciones pues nos permite también nuevas alternativas de vivienda yo creo que a nadie le gusta que le regalen las cosas a todos nos interesa que nos lo ganemos con nuestro trabajo por eso resulta completamente contradictorio que un gobierno anuncia que le va a regalar casas hacia mil personas y que esas personas simplemente por el ser pobres ya les van a regalar una casa también resulta completamente contradictorio que una casa que se construye en pasto sea igual a una casa que se construye en palenque que sea igual que una casa que se construye en Soacha o que sea una casa igual que se construye en Tumaco entonces si creemos que la tradición tiene mucho que decir todavía en términos climáticos en términos económicos en términos sociales y que también a nivel de infraestructura este puente yo me lo encontré en San Agustín hecho en Guadua costó 5 millones de pesos pues tiene todavía mucho que decir en el siglo XXI sobre nuevas formas de aproximarnos al diseño sobre nuevas formas de aproximarnos sobre todas las soluciones y creo que ese es un aporte que yo creo que ya harán las escuelas de América Latina las escuelas taller y es que en Europa que están acostumbrados a restaurar edificios pensaron las escuelas así nosotros por el contrario tenemos que construir el patrimonio que vamos a dejar en el siglo XXI y en esa medida pues tenemos que empezarlo a hacerlo ya si es que queremos dejarlo algo además porque vivimos en un país que necesita escuelas que necesita colegios que necesita casas y en esa medida creo que poder vincular a las comunidades para que participen en ese proceso es indispensable por eso creo hoy en día que ser colombiano también a pesar de que uno pueda tener sus dudas debe ser también un llamado para que tengamos fe tengamos esperanza tengamos ganas de cambiar esa realidad y sobre todo que se requiere saber que el futuro está en nuestras manos y por supuesto en las de todos nosotros y de los estudiantes que están en la escuela muchas gracias aplausos Gracias.